Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX presenta. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa El Man Cave, donde hablamos de todos los deportes menos de fútbol. Me encuentro aquí con mi amigo y gran apostador profesional, José Antonio Moratinos alias El Berris. ¿Qué tal Isam? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gran fin de semana, ¿no? Gran, extraordinario. Y antes de empezar el programa de hoy, quisiéramos agradecer a nuestro primer patrocinador del programa. Uno de muchos. Muchas gracias a la marca Diablo Barrachera, marca Diablo de venta en Chedraui, la mega comercial mexicana y City Market. Gracias por ser nuestro primer patrocinador. Esperemos no defraudarlos. Ahora que nos manden más carne, ¿no, Isam? Para poder regalarles. Que manden más carne, haremos concursos para todos nuestros, para todos nuestros televidentes. Y pues muchísimas gracias a la marca Diablo por patrocinar este show de El Man Cave. Mira qué bueno se ve los cortes. Sí me las comía, ¿eh? Bueno, yo comí un poco el fin de semana y bien, ¿eh? Sí, 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 ya nos dio, nos dio un poco de hambre, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a nuestros amigos de Marca Diablo por, por, por tener este, por tenernos en consideración. Pero bueno, vamos a arrancarnos con fin de semana completo, ¿no? Yo creo que de los más completos del año. Pues de todo un poco, ¿no? Ahora sí que deporte para todos los gustos. ¿No? ¿Cómo ves? Entonces, ¿qué nos arrancamos con el tema de Spurs Clippers, no? Pues yo creo que sí, ¿no? El término de las primeras rondas de los playoffs de básquetbol. Eh, pues bueno, creo que ya lo platicamos, pero creo que todas las, todas las series se dieron. Pues todos los días que te veo, ya está en la sopa. Este, todas las series creo que se dieron como pensábamos y dicho y hecho, ¿no? La única que no le podíamos poner que ganador y cuánto tiempo era la de Spurs Clippers, que se fue a siete. Oye, dime una cosa, el juego seis, ¿te acuerdas? Lo vimos juntos el que fue jueves, ¿no? ¿Qué onda con la viola de Jamal Crawford al final? O sea, yo siete pasos los conté. Uno, dos, o sea, siete pasos hasta que te vas a sacar. Siete no, pero como cuatro, ¿no? Y después moví un poco el pie. Pues, pues, ¿qué te puedo decir? Tristemente, a veces tratan de, los árbitros, yo siento que se comen el silbato y tratan de dejar que los jugadores, este, definan el juego, pero, pues, para eso son las reglas, ¿no? Este. Si tienes que ir estricto, si es viola, es viola, si es, ¿no? Foul, foul, como, 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 como el foul que le metieron, por ejemplo, en el juego siete, el que le hizo Duncan a Chris Paul faltando, antes de que se empatara. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Foul? Yo digo que no, pero bueno, es que, pues, al final, si te pones a marcar todo lo que lo tocó tantito, esto, lo otro, pues, entonces tendrías que marcar todo, ¿no? Pero bueno, deja tú, haya sido foul o no, el mejor, yo creo que el mejor, tanto el seis como el siete, extraordinarios juegos, pero el siete. El siete fue muy bueno. De un, la, toda la serie, pero ese juego de un alto nivel de básquetbol, ¿no? O sea, creo que, algo que, hasta una persona que igual y no le gusta, guste tanto, lo ve, y, y no puedes, y no puedes, no, y no puedes, no divertirte, ¿no? O sea, va ganando uno, va ganando el otro, sube, baja, viene, meten, fallan, hacen, entonces, pues, creo que bastante divertido, y, bueno, pues, a ti y a mí, que es lo que más nos gusta, pues, bueno, creo que como niños chiquitos, ¿no? ¿Cómo nos fue con la apuesta de ese partido, Niberius? Esa apuesta estuvo mal, la verdad, ahí, no que me haya dejado llevar, pero yo pensé que la experiencia de los Spurs iba a ser. La línea era más dos y medio Spurs y doscientos dos, que si así la apostabas, ganabas, pero, pues, yo me vi un poquito más golosinoso. Agresivo, ¿no? Y jugué Moneyline, o sea, los dos puntos no los tomé y, pues, bueno, perdimos. Pero, pues, al final, en la primera ronda, no nos fue mal, creo que lo que quedamos la semana pasada, quedamos 9-3, 9-4, por ahí. Para todos los amigos que quieren apostar con el Man Cave, damos 9-3 en los playoffs. Entonces, pues, a ver qué pasa, ¿no? Pues, sí, yo también vi la serie, obviamente, la más aguerrida y la más pareja. Sí creo que es una lástima que se hayan tenido que enfrentar en primera ronda. Esta serie como que pintaba para lo mejor... Pues, estoy de acuerdo. Y fíjate, ayer, perdón que, ahora sí que te interrumpa, pero, este, pero ayer estaba yo viendo que hubo varios, había varias personas que estaban criticando la forma de sembrar y todo. Y, pues, la verdad, creo que esto fue un poquito una aberración, ¿no? El tema de que fue como ganador de división, que lo tuvieron que dar a 4-4. Por eso, pero lo pusieron en 4-4, pero al final no tuvo ventaja de casa. Pero, pues, la verdad, Houston, Clippers y San Antonio, pues, todos tuvieron al final el mismo récord. O sea, es muy raro que eso pase, la verdad. Entonces, yo creo que... La paridad de la conferencia. Sí, yo creo que están haciendo mucho del tema de que, qué lástima que fue primera ronda. Pues, bueno, pues, la verdad. Y también, yo también escuché eso por el tema de que la conferencia del Este es demasiado débil. Y entonces, que si tú sembrabas a los mejores 16, pues, le tocaba a cada quien... Pues, sí, me queda... Estoy de acuerdo, pero, pues, como que entonces eso ya también es cambiar radicalmente. Entonces, mejor cancela todo. Pon, como le hacen normalmente en las ligas europeas de fútbol. Pon del 1 al 20 y, pues, jueguen, ¿no? Que yo creo que ese... Digo, para mi gusto, mi punto de vista, ahora con... Que todos los equipos tienen sus aviones charters. Que todo el mundo tiene ya hoteles de lujo, etcétera, etcétera. Tú sí puedes sembrar perfectamente los mejores 16, que juegue 16 contra 1. Aunque dos partidos sean en Portland y dos en Nueva York. Y no importa. Pues, sí, pero yo creo que le quitas todo lo que es la tradición de las conferencias y eso. O sea, cuando los Bulls eran dominantes y estaba Nueva York y estaba Miami y estaba eso, pues, nadie se quejaba. Nadie decía lo mismo de que los de este lado... Es que no había... Es que no entraban equipos con récord perdedor a playoff. No, pues, pero entraban con récord de 40-40 y ahí pegados y... O sea, creo que es un ir y venir en el cual puedes establecer. O sea, está bien, me queda claro que al final el valor de entretenimiento es lo que el Vaya va a llamar. Porque, pues, es lo que la televisión y la gente es lo que pide. Entonces, yo supongo que lo van a mover un poquito, pero... Pero, pues, ya veremos. Yo, la verdad, no le haría mucho. O sea, yo al revés. Yo daría gracias que se vieron estos dos equipos... En primera ronda. En primera ronda. Porque entonces nos dieron una serie que todo el mundo se va a acordar. Mientras las demás series fueron... Irresí. Normalitas. Tendríamos la relevante. Si hubiéramos hecho de que del 1 al 16 y mezclamos los de allá y los de acá... Pues, igual y las 8 series hubieran sido irrelevantes. Yo creo que lo más relevante de la primera ronda fuera del Sports Clippers fue que Kevin Love se lastimó. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, así de fuerte. Entonces, ahorita, pues, ya viste que los Clippers igual y sí tienen madera. Entonces, te da más interés la siguiente serie que va a estar muy buena contra Houston. Dime una cosa. Entonces, empieza a crecer un poquito. Si todas las primeras series fueran aburridas, pues, entonces todo el mundo diría... No, bueno, entonces, ¿por qué no mejor? ¿Por qué no mejor en vez de que pasen 16? ¿Por qué no mejor pasan 8? Para que desde el principio sean muy divertidas. O sea, es como mezclarte un poquito con la tradición. Creo que son los suficientes equipos en la liga. Creo que los play-offs están bien hechicitos. La paridad está muy bien. Yo regresaría a que la primera ronda fueran 3 de 5. Yo también estoy de acuerdo. O sea, creo que 3 de 5 estaría mejor. Entonces, las series que son no tan divertidas o no tan competitivas pueden ser un poco más rápido y empiezas a traer ya series más largas, ¿no? Y tendrías muchísimo más la probabilidad de que el 8 le gane al 1, ¿no? Estoy de acuerdo. A veces es lo que quieres, ¿no? Con 5 juegos. Oye, y entrando un poco al tema ya de lo que son las... La conferencia del Este. Perdón. Disculpa, me voy a regresar un poquito. Porque para terminar con el tema de los Purs. ¿Se retiran todos? Yo digo que no. O sea, tenemos Popovich. No. Tenemos esa gente libre, sin restricción. Duncan. Duncan. Duncan, Ginobili. Y Popovich y Green. Y Popovich y Danny Green. Y el restringido, Leonard. Leonard. Yo digo que no. Yo creo que van a ser... O sea, si me hubieras dicho... Por ejemplo, si yo hubiera visto a San Antonio como vi a Dallas. Entonces, igual te diría... ¿Cómo ha visto a Dallas? O sea... Viejo. Sin futuro. Sin futuro. No estructurado. O sea, como que formaron un equipo alrededor de Nowinski a ver si Chicle y pega. Y pues eso no pega. Entonces, yo creo que es un equipo... Hablando de San Antonio, es un equipo estructurado. Es un equipo bien dirigido. El entrenador es el mejor que hay en la liga. Entonces, yo creo que le tratarán de poner un poquito de aceitito a la máquina. Y yo creo que sí van a intentar un año más. O sea, yo creo que va a firmar Ginobili, Duncan y el mismo entrenador. Van a firmar contratos de un año. Ok. Yo creo que a Kwame sí le van a dar el máximo. O lo más que él quiera. Y dime una cosa. Tú van... Me imagino que van a hacer todo para ir por la Marcus Alvarez. Pues yo digo que sí. O sea, se habla de que él ya no quiere estar en Portland. La carga lanzador. Sí. Este... Se habla de que él ya no quiere estar en Portland. Aunque a veces diga que sí, no. Él... Su universidad, como tú lo sabes, fue en la Universidad de Texas. Este... Entonces, pues habla de que quiere regresar. Lo que sí es un hecho es que cada día es más claro que Portland está del lado malo de la balanza con la Marcus Alvarez, ¿no? Sí. El año lo empezaron todo el mundo diciendo, no hay problema, va a firmar. Lo mismo que Marc Gasol, ¿no? ¿Para qué vas por él como agente libre si va a firmar con Memphis de vuelta? Lo mismo se pensaba con este... Estoy de acuerdo, pero a diferencia de Memphis, que creo que tienen un plan y medio la llevan y todo. O sea, yo creo que Portland tuvo la mala suerte de que se lastimaron. Y yo creo que los jugadores buenos o estrellas como que no le ven futuro para ganar. O sea, no futuro para llegar a play-offs y eso que pues igual hay gente o jugadores que están satisfechos con eso. Portland es competitivo. Ellos siempre van a estar en los play-offs. Entonces... Tienen un buen entrenador. Yo creo que... Y te alcanza para llegar a play-offs sin problema. Sí, yo creo que... Si yo fuera a San Antonio, o sea, yo hablaría con mis tres. O sea, yo hablaría con Duncan Genoble y les trataría de dar el menor dinero que me quieran aceptar. Manejándoles que pues vamos a tratar de traer a un jugador de estilo Lamarcus. Donde pues entonces podrían regresar a tener un título. Que pues la verdad yo estoy seguro que si le preguntas a Duncan y a Genoble y que te firman que el año que entra ganan y... Pero se tienen que retirar. Seguro. Te lo firmarían a ojos cerrados, ¿no? Entonces, que era lo que discutíamos la semana pasada, ¿no? O sea, yo sentía que si San Antonio ganaba este año... Se retiraban todos ya. Yo creo que se retiraban diciendo... Bueno, ya como... El hecho de que hayan perdido a lo mejor nos da un añito más de Spurs, ¿no? Yo creo que sí. Yo como los vi... Yo a Duncan lo vi. Súper bien. Todo un campeón. Entonces... Hizo pomada de Andre Jordan, ¿eh? Todo el tema de la dominancia que había tenido en las últimas semanas de la temporada regular. Ahora bajaba 25 rebos compartidos. Ahora Duncan es muy, muy inteligente, ¿no? Ahora vamos a ver una serie en donde va contra Howard. Que es más de poder a poder, ¿no? Que es lo que yo creo, ¿no? Es más... Yo creo que va a ser un... Una competencia más de atletas. Sí. Tanto no de cerebro contra atleta. Donde, bueno... Yo creo que ahí Duncan le enseñó una que otra cosa, ¿no? Pues mira, si quieres nos metemos un poco dejando la serie esta de los Clippers y los Rockets al final. Por favor, estás nervioso, ¿no? Fíjate que yo en lo personal, como ya habíamos platicado, yo le voy a los Rockets, obviamente, soy gran fan de hace mucho tiempo y yo prefería como rival de Houston a San Antonio por dos razones. Uno juega de la misma división, los conocen mejor. O sea, sí San Antonio es el campeón, pero como en el americano, con tu divisional siempre con el que juegas siempre... Sí, medio le sabes. Vas a saber un poquito más cómo jugarle y bueno, ¿no? Entonces yo prefería ello. Una serie de siete partidos contra los viejitos Spurs llegando contra unos Rockets descansados. También generaba, yo creo que, algo de ventaja, por lo menos en el principio de los dos partidos de la serie. Entonces, yo creí, o sea, me gustaba mucho y evidentemente el Houston no tiene, desde que Patrick Beverly se lastimó, no hay nadie que pueda defender al... Pero pues yo creo que eso es cualquier equipo, ¿no? No, pero más este. Houston está metiendo de parche a Jason Terry en el número uno y tiene a este Meta Prigioni que tiene 37 años de banca de uno, ¿no? Entonces, ahí el tema de Chris Paul, ahora que está lastimado, a lo mejor se puede un poco revelar. Pues mira, yo creo que a Chris Paul lo va a cubrir a Arisa. O sea, yo no creo que pongan a ninguno de los otros. Yo creo que le van a querer poner a alguien un poquito más grande. Sí. De todas maneras, pues es el mejor jugador del otro equipo. No es como decir, bueno, pues es que LeBron va a hacer lo que quiera hacer, ¿no? Pero ahora tienes el tema de Blake Griffin que alguien tiene que defender. O sea, está... A mí me preocupa, yo siendo Houston me preocupa más eso. O sea, yo creo que los dos son equipos atléticos, pero yo creo que es más atlético Houston. Sí. Y te soy sincero, o sea, yo le veía más chances a San Antonio porque yo creo que es un equipo cerebral que piensa, que yo creo que es el más inteligente de toda la NBA. Y, pues en el básquetbol, como tú sabes, mientras todavía tengas mayor capacidad para poder pensar dentro de la cancha, pues te puede, el factor viejito o no, te lo puedes medio campechanear un poco. O sea, yo creo que... O sea, a mí me da miedo, por ejemplo, Barrea en la serie contra Dallas parecía un All-Star. Estoy completamente... Contra Houston. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, si Barrea hizo lo que hizo contra la defensa de Houston, ¿qué vamos a esperar de un Chris Paul que... Estoy de acuerdo. Eso a mí es un tema de preocupación grave. O sea, yo te entiendo y yo por eso te decía, o sea, yo creo que también hubiera preferido si le fuera a Houston a San Antonio. O sea, yo la serie, yo veo, yo creo que tiene más probabilidades de ganar los Clippers. Sí, todo el mundo en... Pero, pues al final y al cabo quedó en segundo Houston, ¿no? Tiene la gran ventaja de que, pues tiene, tiene la ventaja de casa. Y Howard está jugando como Howard, ¿eh? La verdad es que yo la serie de Dallas Week que traía... O sea, yo veo a varios jugadores de los Clippers que pueden defender muy bien a Harden. Entonces, pues está interesante. O sea, creo que el juego... Y no hay banca, ¿no? Creo que el juego de hoy, creo que el juego de hoy va, 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 vamos a poder ver mucho. Una serie que por lo menos a mí me atrae mucho y pues bueno, veremos qué pasa, ¿no? Yo creo que es la más pareja, así como la de San Antonio Clippers en la primera ronda. ¿Tú crees que esta es la más pareja de la segunda ronda? ¿O te late más la serie de Cleveland contra el Chicago? Híjole, no. La verdad yo creo que las dos. O sea, mientras creo que Golden State, este... Y bueno, en mi caso yo creo que Atlanta van a ganar en seis. Este, los otros dos... Tienen chances a siete partidos. Te podría decir que no, no te puedo dar así de un favorito así definitivo. O sea, yo creo que nunca puedes ir en contra. Y bueno, yo que le voy a los Bulls, lo aprendí con Jordan. Este, nunca le puedes ir, nunca puedes descartar al equipo que tiene al mejor jugador de la liga. Este, igual y los agarramos un poquito mermados con lo que le pasó a Love y la suspensión... De J.R. Smith. De Smith. Entonces, pues bueno, creo que las dos, o sea, creo que el lunes, miércoles, creo que es lunes, miércoles y sábado, ¿no? Los juegos. O sea, creo que va a estar muy cerradas, muy parejas y pues bueno, ¿no? Oye, y este, bueno, el tema de lo que es la serie de los Rockets, yo creo que gana Houston en siete. Con el último partido de Houston en casa. Ni modo, soy... Tendremos que ir. Completamente subjetivo. Mandaremos una cápsula de allá. Diecisiete de mayo. A ver si vamos a... Diecisiete es. Así es, el juego siete es el diecisiete de mayo. Está bien. ¿No? Oye, y el tema de lo que son los Grizzlies contra Golden State, el primero de la... Pues mira, el juego de ayer yo lo veo como aberración porque no jugó con Lee, pero... Si es que juega, ¿eh? Sí, me queda claro. Tiene chance de que la serie completa se la pierda. Sí, si no juega, la verdad creo que sí es muy mermado. O sea, como todos, ¿no? Imagínate que ahorita te digo que Chris Paul, que está un poquito tocado y lastimado del pie, imagínate que no juega, pues claramente entonces todo mundo iría porque Houston debería ser favorito. A mí me impresionó mucho el tema de ayer del partido donde Memphis... ¿El sábado? Del sábado, de ayer domingo. Ah, el de Memphis, ok, ok. Donde Memphis no tiene... O sea, si no es con Lee, no tiene un creativo a la hora de la ofensiva del lado del uno y del dos, ¿no? O sea, no... Sí, no, no, estoy de acuerdo. O sea, Tony Allen defiende excelente, quizás siga a Klay Thompson casi todo el partido, pero no hay nadie que defienda a Curry. Al final del día tienes a este cuate, al Nick Calaitis y al otro Ben Oudrich, que andan correteando como locos, pero no pueden contra estos dos, ¿no? No, no, es que bueno, la verdad también hay que aceptar, ¿no? Ahorita acabaremos aquí, discutiremos la votación del MVP, pero es que Curry, la verdad, está jugando a un nivel extraordinario. Entonces, yo la verdad siento que son los tiradores y equipo de fuera contra las torres que son Randall y Gasol. Yo creo que tienen que seguir jugando más tiempo, darle las bolas abajo. El ritmo del partido tiene que alentarlo, ¿no? O sea, el juego de ayer se llevó a cabo al paso y al tono y al ritmo de Golden State. Completamente. Haciendo eso no hay nada que hacer. Sí, no. La verdad, como jugaron ayer, si todos le juegan así a Golden State, no veo quién le pueda ganar. Entonces, pues la verdad, está, creo que ahora viene la parte buena y divertida de los playoffs. Donde se ajusta, ¿no? Y este, y veremos, ¿no? O sea, creo que hoy en la tarde va a estar muy divertido estos dos juegos. Esperemos que ganen, pues ahora sí que tu equipo y el mío. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Es Golden State en qué? Yo creo que Golden State en seis. Mira, yo, yo, mi predicción es Golden State en seis. Ok. Este, Clippers en siete. Ok, gracias, ¿eh? No, pero es que de eso se trata. Carne asada. Este, creo que va a ganar Chicago en siete. Ok. Y este, no, Chicago en seis. Porque no creo que puedan ganar dos veces en Cleveland. O sea, una sí, pero dos no. Y este, y Atlanta en seis. Ok, bueno, y la otra serie, yendo del otro lado, Atlanta, Washington. ¿Cómo viste a los, a los Wizards? Pues yo los vi, mira, los vi bien. También, honestamente, pues te, lo que te digo, ¿no? Ayer, los dos estrellas que son Bill y Wall salieron a relucir al final. Los dos se lastimaron un poquito, pero siguieron jugando. Al final, la defensa, el ajuste del entrenador, yo lo vi bastante bien. Sí, el entrenador a mí me impresionó mucho, Whitman, en la temporada regular hizo babosada. Es una serie, es una serie que mira, yo te digo Atlanta en seis, pero si me dices que ganó Washington en seis, no me sorprendería, ¿eh? O sea, no, no es algo así, o sea, no es algo súper como si me dices que gana Memphis en seis, pues a ese sí me sorprendería. Claro. Este, las demás, las demás creo que, creo que todas están, todas son. También, me preocupa de Atlanta, lo que no habías platicado, el hecho de que no tienen contra, con qué, con la alineación grande de Washington. Ayer te dijiste que hubo un, en la segunda mitad, sobre todo, donde no podían agarrar un rebote defensivo los de Atlanta. O sea, no pudieron contra Gortat, contra Nene, o sea, tienen, no tiene suficientes grandes Atlanta para contrarrestar una alineación grande de Washington. Y entonces va a tener que ajustar al entrenador, porque si no, les van a meter rebotes ofensivos por todos lados. Sí, estoy de acuerdo. Te digo, lo que hemos discutido muchas veces, ¿no? O sea, a diferencia de la temporada regular, es una serie en la cual se hacen una cantidad de ajustes del juego uno al dos. Parece que de una al siete no parece bien, ¿no? Entonces, la verdad, por eso yo te digo, o sea, ahorita no puedo, no me atrevería a decirte que seguro gana Atlanta o seguro gana Washington. ¿Te gusta Atlanta en seis? A mí me gusta, me gusta por lo que desarrollaron a lo largo de toda la temporada, me gusta Atlanta en seis. Ok, ya me gusta Washington en siete, creo que son el equipo, este... Pues vamos a empezar a apostar al fin este año, ¿te ha ido bien? Me ha ido muy bien, tengo saldo a favor. No, sí. Oye, y la última serie, bueno, pues el factor de que de Cleveland contra Chicago, debes estar contento, entre comillas, de que Love no juega, porque ya no sale ni Gasol ni Noah a defenderle a la línea y los tres puntos, ¿no? Muy, la verdad, sí, o sea, creo que sí es una baja muy grande para Cleveland, este... O sea, al revés, te repito, o sea, yo nunca apuesto contra el equipo que tiene al mejor jugador de la liga, pero, pues, yéndole a Chicago, obviamente le veo más probabilidades ahorita que si hubieran estado todos completos, ¿no? Sí, porque LeBron va a ser LeBron, para mí, la clave va a ser el duelo Kyrie contra Rose, o sea, yo creo que ahí se va a dar el... Como que la definición, estoy de acuerdo contigo, es un tema de banca, es un tema de cocheo, muchos factores. Sí, yo, así como... Al final del día, yo creo que el Kyrie contra Rose va a definir. Pues mira, yo creo que ese enfrentamiento va a ser como tablas, y yo, si me dijeras a mí qué equipo va a ganar, yo te diría que el equipo que más banca produzca, o sea, el equipo que más tenga a su banca produciendo, o sea, yo creo que es el equipo que va a ganar, o sea, si analizas la banca de Cleveland, al no tener a Love, pues, Schumpert, o sea... O sea, todos ellos van a tener que elevar un poco su juego, para poder reemplazar los 15, 17 puntos, más las 10 tablas que estaba haciendo Love, entonces, me queda claro que parte de eso lo va a jalar un poco LeBron, entonces, yo, si me dices a mí, yo jugaría a que LeBron haga absolutamente todo, que no involucre a los demás, y entonces, pues, a ver si LeBron le puede ganar a 8 de Chicago, y a ver qué pasa. O sea, a mí no me espantaría si LeBron mete 50 puntos, 10 rebotes, 10 asistencia. Mientras todos los demás los tengas tranquilitos, porque después lo que sí puedes lograr es que al final del juego, pero yo creo que todos los juegos van a ser cerradones, yo creo que al final del juego, si logras esa estrategia, entonces igual y la cambias al final, tratas de apretar un poco a LeBron, y tratas de hacer que los demás, que durante el juego no han hecho nada, traten de ganar el juego, y entonces, pues, ahí se puede complicar un poco, ¿no? Pero, pero bueno, Kyle ha demostrado que, la verdad, yo creo que ya tiene estatus de estrella, sin igual y llegar a super, pero para allá va, entonces, pues, pues, veremos, ¿no? O sea, creo que son. Bueno, pues, está bien, entonces tenemos ahí nuestras finales. ¿Cómo está el partido de Chicago o Cleveland en la línea? La línea es Cleveland por 5 y 194. Uf, me gustan altitas, ¿eh? Sí, se me hace que hoy es el equipo que, hoy es el equipo, hoy es el juego, más bien, que tienen que tratar de robar. Chicago o Altas. Me queda claro que Cleveland viene de descansar, entonces, pues, eso unos a veces lo toman como positivo, y otros después negativo, ¿no? Que ya descansaron casi una semana, si no es que una semana, y entonces al principio, pues, les cuesta un poco tomar, tomar ritmo, ¿no? Entonces, pues, sí, yo también siendo el man cave, no porque le vaya a Chicago, aunque me queda claro que sí, pero yo apostaría a Chicago o Altas. Bueno, está bien, entonces, Chicago, Altas, a mí me gusta Chicago en 6, a diferencia. Y el de Rockets es Rockets 6 y medio favorito, o sea, menos 6 y medio y 212. Uf, híjole, puede ser, me gusta Houston bajas. 6 y medio es un mundo, y más contra Clippers, ¿no? Yo jugaría Clippers bajas. Clippers bajas. No necesariamente porque crea que Clippers va a ganar, o sea, yo creo que hoy puede ganar Houston. Ay, ay, pues, a sufrir, hermano, porque yo con los Rockets, cuando juegan, igual que tú con los Bulls, sufro, hermano. Parte de la diversión y por eso nos gustan los deportes. Sufrimos, sufrimos. Pues, bueno, ahí está. Oye, y bueno, y un poco ya para terminar el tema de NBA MVP, hoy salió que Stephen Curry ganó el jugador más valioso de la liga de 2015. Fácil. Fácil, ¿no? La votación fue yo. Sí, te acuerdas que tú y yo estábamos que uno, lo otro, y este, y lo otro, y buen juego, mal juego. Me iba a dar un poco más de pelea al final con la gente que vota, y no, Harden, este, Curry se la llevó bastante tranquila, ¿no? Sí, o sea, Curry primero. Merecido, ¿no? Yo creo que también merecido, híjole. No sé, yo como, como fan de Harden. No, no, yo te... Te acuerdas que yo estaba en el... Primero era LeBron y después me quería subir a tu tren. El otro de Curry también me gustaba mucho. O sea, al final... O sea, lo diferente. Harden no tuvo el equipo que tuvo Curry, y llegar, poner a tu equipo en un número dos del oeste, enranqueado. Yo... Sin Jaguad a la mitad de la temporada. Yo eso, la verdad... Yo eso lo valoro como más valioso. No sé, o sea, sí me... O sea... No, no, te entiendo perfecto, y parte de yo creo que por lo cual yo me trataba de... Ya que me bajé del... De la carreta de LeBron y me subí a la de Harden, era un poquito eso. O sea, yo sentía que Harden hizo más con menos que Curry. Ahora que, pues, si empiezas a analizar todo lo que hizo Curry en cuanto a tiros de tres metidos y porcentaje de tiro, bla, 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 bla. Él tuvo el mejor equipo. Pues sí, entonces, pues sí, pero... Pues también LeBron cuando los ha ganado, pues ha tenido el mejor equipo. Y pues, ¿qué le vas a decir, no? O sea, yo creo que... Yo pensé que iba a estar un poco más cerrada la puntuación. O sea, de 130 votos, de primer lugar, 100. 100 le dieron a Curry, y 25 a Harden, y 5 a LeBron. Entonces, pues quiere hablar de... O sea, de que la verdad fue una votación... Un semi-unánime. Completamente, ¿no? O sea, no hubo ni pelea, lo cual yo no estoy muy de acuerdo, pero tampoco pongo objeción a que se lo hayan dado a él, ¿no? A ver, tú tienes tú... Porque ya sabes que cómo funciona. Son tus cinco votos de primer lugar hasta votos de quinto lugar. ¿Cómo hubiera... Tu voto, cómo hubiera sido del 1 al 5? Híjole, mira, pues yo creo que... O sea, yo, yo, yo hubiera puesto Harden... De voto de primer lugar. Harden, Curry, LeBron. Ajá. Y pues después hay un chorro. O sea, la verdad... O sea, Amiga Sol en los Bulls se me hizo que hizo maravillas. O sea... Lo hubiera dado tu voto de cuarto lugar. El problema de eso es que, pues, de repente como que los votadores se dejan llevar mucho por estadísticas y eso... No, no, pero tú, 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 o sea, tú, o sea, tú, o sea, tú, tu voto, ¿cómo hubiera estado? No, yo creo que 4 hubiera puesto a Chris Paul. Ok. O sea, yo creo que Chris Paul hizo maravillas con ese equipo, lo, 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 lo conjuntó, hizo que fuera un equipo, lo mantuvo pegado. ¿Y en tu quinto lugar? Este, híjole, en quinto lugar, pues, yo creo que Duncan. Ok. ¿No? Ok. O sea, pero, pero, sí te puedo decir que el 1, 2, 3 están como muy arriba del 4 y el 5. Sí, claro, yo también tendría a Carden. En cuanto a esa carrera, ¿no? Carden, Curry y Lebron. Yo hubiera puesto a Westbrook a lo mejor en cuarto y a este cuate de, a este Davis. Ah, está bien, pero fíjate, lo de Westbrook es algo que lo platicamos, ¿no? O sea, si pones a Westbrook, entonces lo tienes que poner porque te gustan las estadísticas. Bueno, porque casi, casi estuvo a punto de calificarlos al playoff. Pues sí, pero tú explícame, dime otro jugador que haya, este, que haya tirado 50 veces, o sea, bueno, ni Kobe cuando se burlaban de él, de que, entonces, es como, es como diferente, ¿no? O sea, yo creo que, yo creo que Curry y Harden 1, 2, y los demás, pues, o sea, si se trata de decir quiénes son buenos jugadores, pues, te digo 20, ¿no? Pero, como, como alguien como nosotros que vimos el básquet, la temporada regular, constantemente todo el año y aprecias un poco. Estoy completamente de acuerdo, pero bueno, pues, Curry creo que merecido, aunque también si ahorita estuviéramos platicando que Harden era, fue el que recibió el S, también te diría que bien merecido, ¿no? Porque Harden, hoy, el partido de la serie, estuviera enojado, porque no ganó el jugador más valioso, y salga como Jaquín, más de 25 años, salió. Si yo fuera tú, esperaría mejor que no jugar a Chris Paul, que ves que es, este, el decisión de tiempo de juego. Claro. Este, esperemos, a ver, yo, yo quiero que juegue, porque, pues, lo que quiero es que una serie sea buena, ¿no? Claro. Pero, si yo fuera tú, que le voy a los rocetos. Que no juegue, que se quede en la banca. Muy bien, amigos, pues, regresamos, vamos a un corte comercial, y volvemos ahora con un poco del draft de la NFL y de la pelea del fin de semana. No, no, no se lo pierdan. Regresamos. Gracias. Radio TV punto MX, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Amigos, muy buenas tardes, bienvenido de vuelta aquí al Man Cave, con nuestro patrocinador, Marca Diablo, nuestro primer patrocinador del programa, Arrachera, Marca Diablo, de venta. Uno de muchos. Uno de muchos, aquí de venta en Chedraui, Tiendas Mega, y City Market. Quien te viera, eh, haciendo comerciales. Haciendo comerciales, pero bueno, muchas gracias a la Marca Diablo por patrocinarnos, ser parte de nuestro programa. Oye, pues seguimos un poco con este fin de semana tan, tan, pues lleno de cosas de deporte. Qué tal, eh, divertido, ¿no? Divertidón. Vamos un poco con el draft de la NFL que terminó el sábado con sus últimas rondas. Eh, ¿cómo viste a tus Cowboys, compadre? Platícame. Pues mira, yo lo vi bien. Eh, he leído mucho de los, que dicen expertos, que los están crucificando un poco porque al final no draftearon ningún corredor. Este, yo creo que es un draft. Que la pérdida de Mako Murray, como que mucha gente le está costando trabajo. O sea, yo, yo lo veo como que, mira, como de dos, o sea, yo creo que como que draftearon un par de jugadores que son de elite, bien portaditos, o sea, lo que le gusta al entrenador. Y después, pues obviamente yo creo que el, el, el jugador más polémico del draft, que es Gregory, este, un talento indiscutible, que decían que era de los primeros diez en cuanto a talento. Pero, eh, de lo que he leído, Dallas lo tenía como el mejor jugador defensivo en su tablero. ¿Mejor que Dante Fowler? Mejor que Dante. Yo creo que igual y lo tenían por posición, porque yo creo que, o sea, en cuanto a, de, que presionan al core, sí lo tenían como el número uno. Este, entonces, pues les cayó en el número sesenta, o sea, lo agarraron al final de la segunda ronda. Que Dallas cree que puede hacer una cosa estilo Des Bryant, donde tienes un talento espectacular, que tiene problemas fuera de la cancha, fuera de la cancha, de muchos aspectos. O sea, para los, para los que no sepan, este, este, este chavo, porque pues en realidad es chavo, según yo tiene diecinueve, veinte años, este, dio positivo en una prueba contra marihuana, en lo que muchos conocen como el combinado, que pues en realidad para estos jugadores es como su entrevista de trabajo. O sea, hazte de cuenta que para los amigos, fue a la entrevista de trabajo, y llegó, y le hacen el antidoping, y sale en el antidoping de la entrevista de trabajo positivo. Positivo, sí, o sea, tú vas a pedir trabajo, te estudian, ve, te dicen, bueno, pues, obligatorio es una prueba, te sacan prueba, y saliste, ¿no? Sí. Si es un poco tonto de su parte, pero bueno. Yo también, yo también creo, ¿no? O sea, es, pero muchas veces igual y es un poquito tema de carácter, de un poquito de edad, y la infraestructura que tiene el equipo de Dallas, creo que a lo largo de los años ha sido muy buena, han logrado ayudar a jugadores. ¿En problemados? En problemados. Entonces, yo creo que el dueño tuvo que llegar a un punto en una decisión donde creo que la ventana para que Dallas pueda ser campeón o no, funge 100% en el tiempo que pueda jugar Romo. Que, pues, a cualquiera que le preguntes, incluyéndome a mí, que creo que soy muy fan, yo te podría decir que creo que Romo tiene uno o dos años muy buenos. Max, sí, y los demás ya más o menos. Entonces, pues, la ventana para ser campeones es ahorita. Entonces, pues, yo creo que es la típica, es la típica selección que es como de... De home run o ponche. De home run o ponche. O sea, yo, o sea, va a empezar... Lo mismo el tema de Randy, de este, de Harry, ¿no? De Harry, ¿no? O sea, él, yo creo que es un poquito diferente porque Harry al final es una persona que ya es un adulto. O sea, él ya tomó decisiones, no, no por igual tener un poquito de inmadurez, de ser chavo y divertirse. El otro es un poquito más agresivo en cuanto a lo que, lo que, por lo que lo están culpando. Entonces, pues, te digo, yo creo que es otro, otro factor por el cual te estás dando cuenta que creo que Dallas está apostando a ahorita o nunca. Y, obviamente, creo que van a tener mecha muy corta. O sea, yo creo que si Harry en cualquier momento empieza a ser problema, lo van a, lo van a despedir. Y yo creo que, pues, a Gregory le van a dar un poquito más de mecha por el hecho de que es chavito y creen que puede cambiar y todo. Ahora, todo mundo dice que si el chavo lo toma positivamente, el chavo decide que fue un error, pero que del error puede aprender y crecer. Sin duda alguna dicen que es el robo del draft, ¿no? La selección que hizo Dallas. Entonces, pues, mira, yo que le voy a Dallas, yo creo que para una segunda selección, yo creo que es un buen casque, ¿no? O sea, yo no lo hubiera hecho esto en la primera, acuérdate que lo estábamos viendo tú y yo, y yo te decía, híjole, ahí va Gregory y podría funcionar. Obviamente, pues, no estoy tan involucrado en todos los problemas que tiene, pero, pues, se ve que todos los equipos estaban espantados, ¿no? Y Dallas te pegó muy fuerte al tema de la defensa, ¿no? Sí, de ocho drafteó a cinco. A cinco de defensa. Sí, drafteó un córner muy bueno de UConn, drafteó a Gregory, que de Nebraska, después drafteó un linebacker de Purdue, un defensive end de Minnesota y otro linebacker. Entonces, cinco jugadores defensivos, dos tackles ofensivos para seguir reforzando la línea. Su línea. Y una ala cerrada, ¿no? Y no viene el coreback del futuro drafteado, ¿no? Yo, fíjate, yo creí que iban a draftear si caía a lo mejor Bryce Petty de Baylor. A lo mejor lo pueden agarrar. Es que sí cayó, cayó a la cuarta. Lo draftearon temprano en la cuarta. Los Jets lo draftearon, no me acuerdo si con la seis o la siete. Yo creo que si hubiera llegado a la quinta, igual. ¿Dale a la rifaba? Pero yo te digo, o sea, todos los pseudo expertos del Dallas, lo que decían es que como habían visto a Petty, veían lo mismo, nada más que un año más atrasado, a un core que tenemos ahorita que se llama Vince Vaughn. Ese core lo drafteamos el año pasado, también en las rondas muy de atrás. Sí, claro. Y pues lleva un año y todo lo que indican es que lo que han visto les ha gustado. Entonces decían que empezar de cero con uno a uno, que ya llevamos un año y ver. Yo creo que este año va a ser importante para Vince Vaughn, a ver si da el brinquito. Y si no, yo creo que el año que entra verás un Dallas que buscará un reemplazo de Romo, porque ya es tiempo de empezar a buscarlo. Sí, pues sí le echaron ganas a la defensa. Hoy en la mañana, si viste que salió que lo esperado, que no tomaron la quinta opción de Maurice Claiborne. Sí, sí lo vi. Hoy en la mañana. Era de esperarse, ¿no? Ha estado muy lastimado. Pues mire, sí. Van a dejar que él pruebe este año si sí es digno de una extensión o de que puede ser durable y que puede jugar los 16 partidos. Esa es cosa que no ha podido hacer la última temporada. Pues mira, está recién operado, lo operaron otra vez de la rodilla en diciembre. Muchos dicen que no va a estar listo ni para el inicio del training camp. ¿Ah, sí? Entonces, no, la verdad creo que es una selección que, pues ya siendo el cuarto año... Es lo que es, ¿no? Es lo que es. Es lo que es. Normalmente los entrenadores dicen que necesitas tres años para saber exactamente qué tipo de jugador tienes. Y pues ya siendo el cuarto, yo no esperaría mucho. O sea, yo creo que más que nada por eso lo draftearon. O sea, yo creo que este cuarto año lo van a tener en la banca, entrando y sustituyendo. Y obviamente si alguien se lastima, pues ahora no tendrá que entrar. Este, pero yo sí veía venir que no iban a tomar la... Sí, era esa, ¿no? Porque es un año más que le garantizas dinero. Sí, porque traía un... Era pagarle 11 millones. Una cosa así, ¿no? O pagarle dos y pico, que es lo que le van a acabar pagando este año por no recoger la quinta o quinta. Entonces, y pues nunca quita, ¿no? O sea, la verdad, si este año es muy bueno, pues igual el año que entra negocian un contrato no tan elevado. Donde igual y él también asuma que, pues bueno, los primeros años no le dio lo que le debería... Dar a su equipo, entonces pues a ver, ¿no? Pero pues nunca sabes. Se va a poner buena la temporada. ¿Tú qué onda? ¿Tú Washington qué? Mira, gracias a Dios... No, no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Porque vas a decir que te gustó tu primera selección. Mira, mi equipo, los Washington Redskins, los Pieles Rojas, es un equipo que está tan mal en tantas áreas. O sea, tiene tantos boquetes que tiene que llenar que en algún punto tienen que empezar. La línea ofensiva es una porquería. Permitieron 58 capturas de Cobra el año pasado, las más de ningún equipo. Me queda claro que parte es porque Griffin no se deshace rápido de la pelota y parte es también porque la línea se colapsa ante cualquier cosa. No tienen presión a la defensiva. Trajeron a Jason Hatcher, se supone, de Dallas para empezar a tener un poco de presión. Pero... No jugó nada. Viste que lo volvieron a parar por DWI. Ahí está. O sea, al final... Eso. Entonces... Y lo que es peor, ¿no? El dueño seguía a cargo de las decisiones de... Bueno, pero este año ya cambiaron, ¿no? Por eso, gracias a Dios, trajeron a un gerente general. Bastante bueno. Que fue el que hizo a San Francisco, que fue el que hizo a los halcones marinos, decían los rosters. Entonces, tuvo problemas de... Pero eso, pero mi postura un poquito es, ok, entiendo que, pues bueno, tienes que empezar por un... Por algún lado. Por algún lado. Pero, a ver, tienes la quinta selección. Hay un jugador, que es el defensivo Williams de USC, que es el unánime número uno de todos. O sea, me queda claro que es una liga que el coreback manda más que ahí. Por eso, creo que no hubo sorpresas de que draftearon a Winston y a Mariota. Lo que pensaron como gerentes generales. Dijeron, miren, no vamos a tener chance de draftear ni a Winston ni a Mariota. Estoy de acuerdo. No nos gusta ningún otro coreback que no son esos dos. Claro. Le dimos la opción de quinto año a Griffin y le vamos a pagar 16 millones de dólares en su quinto año. No tiene Griffin una línea ofensiva con la cual podamos evaluarlo para decir, vamos a ver si es nuestro coreback del futuro. O sea, el general manager dijo seguramente, yo no puedo evaluar a este cuate con el queso gruyere que tengo de línea. Estoy con... Sí. Le voy a poner una línea ofensiva competente donde puedo traer un tackle muy bueno. Donde estoy pensando... Que estaba rankeado del 17 al 30. Fue el mejor tackle rankeado. Está bien, estoy de acuerdo. Pero muchos decían que lo podías agarrar dentro del número 17 al 30. Yo creo que este cuate debe haber dicho, tengo mi... O sea, en el momento en que no hubo... Ellos querían cambiar la selección quinta y subir a dos selecciones por esa. En el momento en que Mariota se fue y no hubo nada. Nadie les ofreció. Todos dijeron, me quedo donde estoy. Y creemos que lo más importante es la línea. Y vamos a agarrar al mejor lineero que consideramos. Estoy de acuerdo. Ahora, en un futuro, yo creo que él puede moverse al tackle izquierdo. No, no, no. Eso estoy de acuerdo. Pero a ver, si la posición de este jugador que draftearon en número 5. La mayoría de los expertos, porque me queda claro que es un volado. Nadie sabe bien a ciertas qué pasa. Lo podrías draftear del 15 al 30. Quiere decir que cerca de la segunda ronda, que volvían a tener el número 5 en la segunda ronda. Sí, claro. Pudieron haber drafteado a un lineero ofensivo también muy bueno. Porque había por lo menos 5 muy buenos. Sí, era un draft que estaba con mucha profundidad de lineeros. O sea, no te voy a decir que 20, no. 5. Y solo draftearon uno. Después se fueron, creo que en la tercera o en la cuarta ronda. En la cuarta ronda. Que pues esos ya son, a partir de cuarto para arriba, pues ya son más voladones. Sí, es un guardia de Alabama. Lo que no entiendo es, ¿por qué no mejor drafteas al mejor jugador o mejor prospecto defensivo? Y en la segunda ronda ves tu, sacas a alguien para la línea que pueda hacer lo que me estás diciendo. Cuando sabes que es supuestamente el mejor prospecto. Te regreso un poquito para atrás. O sea, el tackle de Cowboys Smith, consideramos que es de los mejores que hay. Es de los mejores 5 tackles de la liga. Este, según yo, lo draftearon en 2011, ¿no? Sí. Ok. Lo draftearon en el 9. En el 11, draftearon a J.J. Watt. Sí. Si tú fueras Jerry Jones y fuera 2011 el draft, y supieras lo que es, ¿a quién draftarías? Mira, lo lógico común te dice que J.J. Watt, pero perdóname, Tyron Smith es un... Sí. O sea, Romo hoy no es Romo sin Tyron Smith. Estoy de acuerdo. La línea de Marco Murray no corre 2.000 yardas si no tienes a Tyron Smith. Estoy de acuerdo, pero yo creo que pudieron haber puesto a uno que igual y no es tan bueno como Tyron. Y, al final, un ancla en la defensiva que... Pero es que un tackle no tan bueno como Tyron te matan a Romo. No, pero no te estoy diciendo que... O sea, lo hubieron podido haber agarrado. O sea, en esa segunda ronda draftearon a Escobar, un Tyron. Sí. Pero, ¿por qué no draftearon línea? Porque ya habían drafteado a Tyron. Mira, al final... O sea, me queda claro que a futuro... O sea, el tema de Washington es... El gerente general nuevo tenía un plan... Y lo está ejecutando. Y él lo ejecutó ahora. Está bien, esa es una buena postura. Nada más que lo respeten. O sea, que tú digas... Oye, que pudo haber obtenido mejor... Pero yo no entendí mucho el... ¿Por qué en la tercera ronda draftearon un corredor de Florida? Cuando tienes muchísimas más necesidades en la defensiva. Como... Porque es un... Que se lastima. O sea, ahí sí probó lo mismo. Tienes que confiar en este cuate. Claro. Porque no ha habido una sola cabeza en los últimos 20 años en la organización. Desde que lo compró este cuate en el 99, no ha habido una decisión congruente. Sí, ha habido cambios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si este cuate dice... No va a ser el draft más sexy. Ni el draft más donde vas a agarrar. Pero vas a tener un draft donde agarraste este cuate Smith que agarraron de Mississippi, de linebacker. Aparentemente, todo el mundo está hablando muy bien de él, que puede ser sustituto. O sea, tú estás contento. Pues mira... Un inicio. Un buen inicio. Mira, oye, tengo que aprovechar que estoy contento. Porque en septiembre seguramente no voy a estar contento. Y voy a... O sea, porque... Y bueno, pues tienes también que empezar. O sea, si estás dispuesto a estar de acuerdo que estás hasta abajo ahorita de la conferencia... No hay nada. No hay nada. Pues igual le agarraron el plan un poquito que agarró Dallas de que vamos a afianzar primero la línea. Después hacemos que el core y ya después nos vamos. Como Dallas le ha hecho. O sea, Dallas el año pasado todo lo que era ofensiva lo tenía perfecto. Y la defensiva fue lo que le falló al final. No pudo contra Green Bay la defensa. Porque la ofensiva pudo mover la pelota y todo. Y yo creo que hubieran sido capaces de ganar en Seattle. Si hubieran podido presionar un poquito más a Rogers, pues otro gallo igual hubiera cantado. Pero él hubiera no existido. Yo creo que en el tema de Washington, yo sí creo que... A mí sí también me pregunté mucho cuando seleccionaron a Sheriff en vez de a Williams de USC. O sea, yo lo que no puedo creer... Yo lo que no puedo creer es que no hayan encontrado una persona que haya querido cambiar con ellos. Yo... Por Williams. O sea, ya deja tú por core. O sea, me queda claro que si hubiera caído Mariotto hubieran cambiado sin ningún problema. Pero que no hayan podido cambiar con ese... O sea, yo creo que ahí fue un poquito necedad de no querer cambiar. O sea, porque igual y cambiar no cambias con el 6 o con el 7. Igual te tenías que cambiar con Cleveland que estaba en 12 y 19. Y entonces ahí les daba miedo decir no va a llegar el tackle. Y entonces como que siento que se apanicaron un poco. Y pues bueno, la verdad... Muchos critican a Jerry Jones cuando drafteó al centro Frederick. Que lo drafteó en el 30. Todos decían que era jugador de tercera ronda. Le tiraron durísimo. Y bueno, a toro pasado, pues ahora analízalos. Todo el mundo dice, mira, muy bueno. Tienes la opción del quinto año, bla, bla, bla. Entonces pues eso al final le tienes que poner como palomita. Isaac Martin también, también fue una selección. Ganadores del draft. Me gustó mucho lo que hizo Jets. Yo te lo decía que los Jets... Lo que hicieron los Jets me gustó bastante. Sí, hicieron muy buen draft. Yo creo que los Ravens también hicieron buenas cosas. Ossie Smith de los Ravens siempre es... Ossie Smith. Sí. Sí, o News News. Sí, él siempre draftea bien. Creo que Minnesota drafteó bien también ahora. Creo que complementó muy bien su... Cuando les quitemos a Peterson, ya verás. A Peterson, a ver qué pasa. Pero en general, bueno, como todos, ¿no? O sea, el draft, todos los fans del NFL se avivó este año y ahora sí. Nada más es para emocionarte sobre un tema completamente, una ciencia inexacta. Que nadie sabe. Que al fin de día es un tema de probabilidades, ¿no? O sea, pues es... Si tengo 10 selecciones, pues a lo mejor tengo chance de que de esas 10, 12 sean buenas y me persino, ¿no? O sea, yo te podría decir que en cuanto al draft, la primera ronda debe estar en unos porcentajes muy altos. O sea, 80, 90% de que casi todos empiezan. Son titulares, ¿no? Son titulares, son buenos, va. La segunda yo creo que ha de caer... ¿Mitad y mitad? Mucho. No, yo creo que un poquito más. Ponle 60, 70. Pero yo creo que si sacamos... Y te voy a tratar de buscar la estadística. No sé qué tan fácil sea, pero yo creo que... Sí, sí está. Yo creo que abajo del 50%, a partir de la tercera ronda, empiezan a... Son jugadores que... O sea, lo único que tienen ventaja estos jugadores es que son más chavos, ¿no? O sea, al final es un deporte tan extremo y tan... Menos lesionado. Tan riguroso. O sea, es muy rigurista y bueno, aquí se lastiman al por mayor. Que pues bueno, la juventud, aunque no quieras, ayuda muchísimo, ¿no? Pero pues una ciencia cero exacta que pues la verdad, hasta que no empiezan los juegos, como todo, no empezaremos a divertirnos. Bueno, estamos en la época de la ilusión. Washington va a ganar el Super Bowl. No, no lo creo. Y Dallas va a perder los dos partidos. Me queda claro. Ya apostaremos para que me sigas dando dinero. El año pasado te gané. Que me hace falta. Por cierto, el año pasado Washington ganó un Dallas. La excepción a la regla. Oye, bueno, pues y para terminar los últimos 10 minutos del programa... Pelea. Pelea, ¿no? ¿Qué? ¿Aburrido o qué? Mira, lo te dije. La vimos juntos el sábado. ¿Pero qué te dije el programa pasado? Bueno, que ni fue nuestro programa, fue con nuestros amigos. Uno, con los amigos de Perspectiva Deportiva. Les dejamos un tequila. Man Cave acepta que perdió el reto. Apóstamos. Cuando regresen tendremos que... Cuando regresen les tenemos que pagar su tequila. Este, porque, pues bueno, somos perdedores de la apuesta y sabemos perder. Pero bueno, vimos la pelea. O sea, si has visto las peleas de Mayweather en los últimos 10 años, o no sé cuándo. Igualitas. Igualitas, ¿no? Eso fue claro de todo, ¿no? Igualitas, pero mejor, ¿eh? O sea, yo la verdad me esperaba un poquito más como pelea. Pero yo creo que ya que pasa y la ves y tienes que ser un poquito analítico, pues es lo que debió haber pasado, es lo que pasó, ¿no? O sea, yo no vi nada que si... O sea, yo tengo amigos que les gusta mucho el box y les preguntaba y le ves probabilidad y todo. Y muchos me decían, ninguna. Apateado. Sí, o sea, no hay manera. O sea, todos me decían, mira, la única opción que puede es que el otro cambie su plan porque le quiera ganar de otra forma. Y la verdad, decían, ¿y como para qué? Es el boxeador mejor defensivo de todos los tiempos. O sea, es tan rápido y tiene un counter impresionante que pues no le conviene. O sea, como que ¿para qué? ¿Qué va a arriesgar? O sea, es que si no, ¿qué ha paqueado? Ya tienes tu estrategia ganadora, ¿para qué la cambias? Completa, o sea, fue. Y paqueado se vio, no se vio el paqueado de hace cinco, evidentemente ya tiene, pero la rapidez... La verdad te voy a hacer, yo sí le vi un poquito ahí, me dio lástima que al final en su conferencia de prensa dijo que se había lastimado el hombro. O sea, cuando empiezas a poner excusas, la verdad, pues, o sea, ya perdiste, cállate la boca, ¿no? Y si tenías lastimado el hombro, pues entonces o no hubieras peleado o... Entonces, pues eso como que... Como para dejar ahí un poco de puerta abierta para una revancha... Pero mira, pero yo, lo que decíamos, yo creo que es una pelea cinco años muy tarde, la cual claramente confirmó Mayweather. O sea, Mayweather lo único que le interesa ya es llegar 50-0 y retirarse. Y ya, o sea, por lo que decía, ya no le interesa el box, ya no le divierte, ya no le gusta, ya no... Entonces, pues ya, o sea, también el appeal que tiene o no Mayweather, pues también la gente ya, si tú oías los gritos, pues todo el mundo le iba paqueado. Entonces, pues como que a mí, la verdad, yo nunca esperé una gran pelea. No, 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 porque por el estilo de Mayweather, ¿no? Me queda claro que... Yo creo que la mejor pelea de Mayweather, ¿te acuerdas con la de De La Hoya? Que todo mundo decía que De La Hoya la había ganado. Pues le puso ahí una golpiza, ¿eh? Y ganó, yo creo que fue como que el punto más... Pues sí, hace qué, como seis años, ¿no? Pues sí, era cuando todavía le... O sea, a mí la verdad, no, como boxeador no me gusta, o sea, pero pues me queda claro que nosotros... No tienes que respetar el... Nosotros los televidentes lo que queremos es nada más que se anden dando de guamazos y a ver quién se cae primero, ¿no? El estilo que tiene al final del día, ganó elusivo, defensivo, feo... Dejó mucho que desear y tan dejó mucho que desear que yo creo que si volvieran a pelear, pues ni cerca podrían promocionarla como promocionar honesta, ¿no? O sea, tanto de que uno ganó 180 millones y otro 100 y bla, bla, bla. O sea, yo no veo cómo pudieran hacer eso otra vez. Otra mega pelea, la revancha. Y la gente sigue pagando 99 dólares. Pues sí, al final, al final, creo que si los pagaron, creo que hubo un mundo, entonces... O sea, como te digo, o sea, al principio cuando platicábamos de que qué íbamos a hacer el sábado y que estaba el derby y la pelea y el hockey y el básquet, claramente los dos decíamos sin duda alguna lo que más nos interesaba porque era garantía de espectáculo y era el básquetbol que cumplió. Después, el derby, la verdad, aunque ganó el favorito y ganó el jinete. ¿Apostaste? ¿Apostaste? Sí, y claro que aposté al jinete. Los favoritos. Pues mira, ganaron los cuatro. O sea, ahora sí que... O sea, el único... Hubo uno que se llamaba Carpe Diem que quedó en quinto, que no, pero de los cinco favoritos quedaron del uno al cinco, ganó el mega favorito. El segundo favorito quedó en tercero, pero pues obviamente yo aposté un poquito más con el corazón. La verdad, tantos caballos y no eso, si no lo sigo y nada. Aposté por el yoki mexicano y pues al final salió un poquito el asunto, ¿no? Entonces eso estuvo bien y pues felicidades al yoki, qué bueno que ponga en alto el nombre, ¿no? Y aparte dos años seguidos, el año pasado también ganó. Pues a ver, ojalá llegue y ganara la triple corona. Pero te digo, regresando a eso, pues la verdad, la carrera bastante divertida. El hockey, que pues bueno, a ver si ya platicamos de eso un poquito, la verdad. ¿Viste el partido de, cómo se llama, de Washington contra los Rangers de 1.3 segundos de gol? Sí, cuando quedaron tres, dos, dos, uno. Dos, uno. No, no, muy bueno. Esa va a ser la mejor serie, yo creo, ¿no? Y los juegos siete de la primera ronda. De la primera ronda. La verdad, la semana que entra creo que deberíamos hablar un poquito del hockey, porque ahí se viene el Stanley Cup. Y la verdad, los juegos ahorita se están poniendo bastante buenos. Ya se ponen bien, pues la semana que entra es el hockey un poco. Eso estuvo... Entonces, la pelea... De todos los, de todos lo que pasó. De todo lo que hubo el cálculo. Sé que no te gusta hablar de fútbol y eso, pero pues hasta el fútbol estuvo más divertido. O sea, entonces, pues ahora sí que yo no me esperaba gran pelea. Pues la anticipación de que a ver si de milagro Pacquiao puede hacer algo, pero pues... Yo creo que para ganar a Mayweather tiene que salir los tres rounds a vaciar toda la... Los primeros tres rounds a vaciar toda la bomba. Y a ver si le pegas, porque después del cuarto ya no le vas a pagar. Pero es que lo intentó, yo creo que sí lo intentó Pacquiao, pero pues no lo alcanzó. O sea, la verdad no... Y si no lo alcanzó este, no sé quién lo pueda. O sea, yo honestamente creo que... Ahorita no hay boxeador que se equipare a... O sea, ofensivamente hablando, que pueda contrarrestar lo gran defensivo que es Mayweather, ¿no? Esa polémica de todos los tiempos y eso para nada, ¿verdad? Pues es que, la verdad, la gente está muy metida en los pesos pesados y todo eso. Y los grandotes y Mohamed Ali y eso, ¿no? Que ya no ha sido tampoco. Desde Tyson. Desde Tyson. Sí, ahí, sí. Holyfield Tyson un poquito. Pero ahorita ese peso ha estado... De vilón. De capa caída. Entonces, pues te vas a los de acá, que son peleas más rápidas, más movidas, que podrían ser más interesantes. Especulares, claro. Pero, pues no, no se dio. Pues muy bien, pues muy bien, ¿eh? Entonces, pero, pues bueno, pero la verdad al final el... El... Todo el ambiente y todo eso, pues... Pues lo llenó, este... Te repito, yo la verdad el... El sábado hasta ya no sabía ni contar cuántas horas había visto la tele, pero... Te echaste gotitas en los ojos. Sí, pero divertido todo, la verdad. Y, pues bueno, a esperar seguir ahora los... Los play-offs de NBA y todo, ¿no? Muy bien, pues amigos, se nos está acabando el tiempo. Vamos a una última reconocimiento de a nuestro patrocinador, Arrachera, Marca Diablo. Muchas gracias. Muchas gracias por ser nuestro primer patrocinador del programa. Y confiar. Y confiar en nosotros. Esperemos que, por favor, vayan a comprar el producto. Es muy buen producto ahí en Chedraui y en la Mega y en los City Markets de todo el área metropolitana. Por favor, vayan a comprarlo. La verdad es que no se van a decepcionar. Y muchas gracias. ¿Cómo ves si la semana que entra dejamos que por Twitter o por Facebook nos digan quién va a ser campeón de la NBA? Y les conseguimos un par de paquetitos. ¿A quien le atine? Sí, ¿no? O muy bien, vamos a hacerlo de una vez. Yo me encargo de hablar con el patrocinador. ¿Qué? A los amigos que tuiteen el duelo de final de la NBA. No, campeón. ¿El campeón de la NBA? No, el duelo de final. Duelo. Claro, duelo de conferencia para ir haciéndolo rápido. Campeón de la conferencia contra campeón de la NBA. Entonces, el que nos diga cuál va a ser la final de la NBA por Twitter, arroba el guión bajo man cave, les vamos a regalar un paquete de arrachera. Dos, dos, como uno. Dos paquetes de arracheras, vamos a hablar con el patrocinador. Está bien, yo, yo hablo con él, yo hablo con él. A quien le atine a la final de la NBA por Twitter, mándenos ustedes quién creen que va a ser, arroba el guión bajo man cave y dos paquetes de carne para que hagan su carne asada ahora en estos días calurosos de verano. Completamente. Que se acercan, ¿no? Y ya lo pondremos el reto en nuestra cuenta de Twitter, en nuestra cuenta de Facebook también. Y muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Gracias Isama, aquí estaremos viendo cómo va. Estaremos actualizando un poco más de hockey y del básquet que se pone bueno. Venga, venga Bulls. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Los dejamos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Radio TV.mx presentó Radio TV.mx presentó